Y se lo dediques a tu chica o tu chico Que se la dediques y le digas Sabes que te quiero, no puedo vivir sin ti Escucha la salsa, se llama Porque no puedo vivir sin ti Algo que inicia con trombón Educa en su oído Para mi gente enamorada La gente de la Meca Meca Dedícaselo Ahí Mi vida sonríe Escucha la letra Para la chica terremoto De parte de Toño El día se anima Otro despertar me hace feliz Escucha la salsa romántica Romantiquísima Ya viene la chinga junior Esto es una págula Que a fuerza de quererlo Soy feliz Porque soy feliz Sigo aquí Tú no estás ¿Qué serás? Sabroso Porque hoy me estoy sonriendo Y quiero feliz Porque no puedo vivir sin ti Y seguiré bien Escúchalo Y añoro Dedícaselo Dedícaselo Con la voz de ardilla No somos los chiquilocos Sentidos Pero muy pocos Somos famosos San Antonio Tatejoacán Hoy presentes contigo Patichique Corazón Para mi gente enamorada Para Daniela Chiquis Y Calamago Para la famosísima Mamalucha Que como le gusta la salsa romántica Entejos y Javis Para el mando Boni El famosísimo Toñito Y los primos de corazón Y la lucha Porque yo me pregunto papi Que no puedo vivir sin ti ¿O será? Salud para el famosísimo Rocco Hoy actuando en un Desde suya salsa En su club de baile Estrellas de tina Hoy esta noche presente Desde Ameca, Ameca ¿Qué es? Hoy siempre con quien Que no estás ¿Qué será? ¿Por qué me estás? Todos los hermanos ríos Que como soy salseros de Cureza En ti seguiré pensando Porque siento felicidad A tu lado Aunque venga prima Sin ti no será de amor Tu recuerdo Muy dentro del corazón Ahora con otro amor Chula salsa Hoy no puedo vivir sin ti Y aunque yo estoy sonriendo Fingiendo felicidad Nos vemos en el Salón Caribe Chicos Con la música de barrio Víctor Pérez Amistad Caracas Matichica Y a sonidos sonorámicos 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 En el Salón Caribe Aunque vengan prima Duelo de barrio Sin ti no será de amor Un saludo para el grillo Yo y su pequeño Roy Y un saludo para ellos Que serán Matimaníacos de Cureza Tu recuerdo Muy dentro del corazón Porque aunque yo estoy sonriendo Sin ti no existe el amor Sigue, sigue, sigue Porque aunque yo estoy sonriendo Vintiendo felicidad Solo te... Así se llama Recuerdo Y pregunto Es el cielo que hay un meteorito Y seguí Ayer se formó un gran contingente ¿Dónde al oro a tu lado está? México me llamo Mija Mija Soy una leyenda Porque no soy MMG Soy tú Así me llamo Para el Calimba y Pechi Andrés Gera Sin ti no será de amor Me hace falta tu calor Chula salsa Y para mi gente enamorada Estás crecerá del salseo Tu recuerdo Muy dentro del corazón Vos sabroso Estoy sonriendo A mí me diste el amor Sigue Trombones Chula los tromboncitos Música 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 Sabroso Hasta con sus vecinos niños 100% la chenga Junio y la chenga Hasta el barrio de Trepito Ahora Música 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 Chulo el trombón La batichica, estéreo Llegó Superman Bailando rock and roll Y llegó la Changa Junior, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos acompaña nada más y nada menos Llegó Superman Que para el famosísimo Javier Que hoy es 100% fundo Bueno, pues chicos, queremos mandar el último saludo Porque ya viene Oscar Rojo, sonido de la Changa Junior Sonido, batichica, un changazo para los niños y boné Hoy para nuestros abicados que hoy nos acompañan Hoy en esta noche, pero súper, súper especial Así que damas y caballeros Los dejamos en muy buenas manos Él viene desde el barrio Bravo de Tepito Él es Oscar Rojo, sonido de la Changa Junior Que queda con ustedes, adelante A bailar con Oscar Rojo, la Changa Junior Bailando en rock and roll Bailando en Juan Juan con Juan Bailando Superman Bailando Juan Juan con Juan Ando Changa, Changa Junior Ok, ok Ok, ok, señoras y señores Continuamos adelante hoy en este programa Estamos aquí en lo que es San Pedro Nezapan Lo que sí, municipio de Ameca Bueno pues hoy nos acompaña el club de baile Lo que sí, los hermanos ¿Cómo se llama el club de baile? Por aquí está la... Lo que sí, nos acompaña Ivonne, Astrid Y mi compadre Sergio Ellos son del club de baile Hermanos Castillo Ya presente con el gigante terremoto Supernova, la Batichica y la Changa Junior Bueno pues queremos dedicar un tema Vámonos con una melodía Vámonos con una grabación Luego de la música desde las costas de Colombia Dicen, no somos de Dece Mucho menos de Tepito Porque somos Araganes de San Peito Él es Hugo El amigo Gises Javier César Jimmy Hasta la victoria siempre Sí, señor Con sonido Changa Junior Así que vámonos Gracias a todo el mundo A bailar en la pista de baile Se llama la cumbia panorámica Esta cumbia que le puso Alejandro Perea Como la cumbia rabiosa ¿Por qué le puso la cumbia rabiosa? Solamente él sabe por qué Pero vámonos, rezo con esta cumbia Con todo el sabor Desde las costas de Colombia Y que suene el acordeón Ándele que se llama la rueda Con la cumbia panorámica Peña el truco Peña el sabor de los acordeones Desde las costas de Colombia Hoy conozca el rojo Ney Changa 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 Que suene los sabores Ahora que llore el acordeón Sabroso ¿Cómo dice? Con changazo para niños Sí, 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 boné Changa Changa Esos mimados Ya se abrió la rueda Que llore el acordeón Sabroso Para sonido a la conga Échale sabor con la Changa Ándale Alejandro Perea Ayano Regue La Paz Madalena Clint Pack Esto es el sabor de la cumbia Daviosa con la Changa 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 Fumamos mota Activo Queremos Con la Changa Junior También queremos que sean los zapadrinos Lo dice la organización MBG LS Jera Calimba Chiquis Gira Pichi La gente de la Meca Meca Allí está pa' discos el Sammy Lleva de Changa 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 Para clave y los chicos Para esos niños Sí, 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 boné De pata de clave Y sus niños mimados Esos niños Sí, 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 boné Y la Changa Dale sabor con el acordeón Para la organización EBC Frijol Para Jorge La niña Ariana Hoy contigo Sonido Changa 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 Cómo me gusta ese acordeón Cómo si estuviéramos ahí en el peñón Peñón de los baños Colombia chiquita Y el sabor de la dinastía Perea Para Alejandro Perea Para Alejandro Perea Y sonido La timba Para Pedro Perea Sonido La Tonga En serio Y la Changa Changa Baila con sabor Baila con ritmo de un acordeón Dale con ritmo con el acordeón Suena tu acordeón Ramón Suena tu acordeón Ramón Como allá en León, Guanajuato La ciudad de la cumbia Agoniza, agoniza y ya se acaba Quiero mandar tu saludo para Porque como tú ninguna Eres la niña Que me llena De muchas emociones Por eso la mujer Es la mujer de mi vida Hoy te lo digo a ti Eres el amor de mi vida Para Sarita Te amo De parte del amigo Nadito Y los SKL Y me de Changazos de la Changa 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 Hola capadrinazos Ya me dio cara de secuestradores Ese cabrón con Lea Chachang Chang Changa 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 Abran paso Damas y caballeros Continuamos adelante rápidamente En este programa Con Oscar Rojo Sonido La Chachang Chang Changa Junior Recuerden que hoy Estamos en esta cita de hoy Aquí en Chapeito Nezapan La que si Municipio de Amecameca Nos acompaña Miguel amigo Hugo La gente de la página Triple W Ambientesonidero.com Desde el Valle de Chalco Siempre con el gigante Terremoto El Ludo Dinámico Y la Chachanga Chachanga Changa Junior Tenemos otro tema A ritmo de salsa Vámonos recién con la música salsa Con la música rica Con la música sabrosa Tenemos esta grabación Que nos dice así Un tema que como Lo escuchamos hace muchísimos años A Miguel amigo Gerardo A lo que si El tocayo de Gerardo Ríos Decorando con ese tema A sonido A lo que si Sonido que Sensación Caribe El verdugo De la colonia A lo que si A ver de donde Que colonia era El verdugo De la colonia San Felipe de Jesús El éxito Ahora con la batichica En la Changa Junior Se llama La grabación de Lo que si Atracción fatal Vámonos con la salsa romántica Romantiquísima Se llama La salsita De Atracción fatal Un éxito Allí en el barrio De Tepito Con el plan Chachanga Y que se abre la rueda Que se abre la rueda Con los hermanos Castillo Escuche la letra Escuche la música Salsa con Señora Escuche usted señora En sus ojos Para los street boys No es feliz Esos street boys Es solo a Para el cosper Chicharras 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 El rojo Palpatita Hoy y siempre con la Si no está bien Que le rigen Sus ojos Cuando me miran ¿Cómo se llama? Atracción fatal Que me va a matar Si no me logro controlar Para amigo el grillo Atracción fatal Que me va a matar Y su pequeño rollo Hoy y siempre con la Que conmigo va a acabar Pero que importa Te invito esta noche La estrecharé entre mis brazos Serán bienes de derroche Escapémonos esta noche Esa noche es de nosotros Batichica Tú me quemes Con el aliento de tu voz Porque eres como el sonido Que le canta el amor Y al desamor Con ti Mándame un saludo chingón Para la aña de mi corazón Para mi linda Vianey De parte del bocho Regálame Hasta San Juan Dos interiores Los chacazos perrón Mañana Todo será igual Solo quedará Para la chica Estelar de Lulú De esta noche Hoy con sabor de la Chamba Chamba Comprenderá Si al verla pasar No la pueda saludar Si usted me mira ¿Cómo se llama la salsa? Atracción fatal Que me va a matar Si no me logro Contra Atracción fatal Atracción fatal Que me va a matar Que conmigo va a acabar Conmigo usted va a acabar Conmigo usted va a acabar Pero que importa Te invito esta noche La estrecha Entre mis brazos Serán bienes de derroche Para Fanny Esta noche Ahí está mi comadre Fanny Que tú me quemes Con el alivio Dice Lugo Que en el día Es esta noche Desaltemos los sem Allá en el coche Que aún tenemos escondido De anoche Esta noche Regálame ¿Qué cosas? Regálame esta noche Para Fanny Mi comadre Mañana Todo será igual Solo quedará El recuerdo De esta noche Señora Comprenderá Ay Verla pasar No la pueda Saludar Si usted me mira Oye ¿Cómo dice el sabor? Se ve que dan lunas de mieles La noche invita a esta noche Yo liberé gota a gota Cada rincón de tu cuerpo Ay Pero qué bonita noche Que cosas serán Mi lecho Oye En San Pedrito En el zapas A mi pecho Será una noche De derroche Hoy si no se nos cayó El cielo esta noche Esta noche No se nos cayó El cielo esta noche Esta noche Ahora si nos perdemos A San Pedrito Otra noche Ahí viene lo bueno Con la Changa 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 Esta noche Entrégate Sin condición Será una eclipsa total Uno, dos y tres Anhelo Tú y yo mi amor Si la tercera perfecta Esta noche Esta noche se acaba de reportar Sin condición Sonido ilusión Que se queme Ilusión caribe Tus cadenas Sonido aéreo flash O encendido Sonido bionico Sonido bionico Ahí Hay un changazo Para el famosísimo Mollejas Changa 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 Soy un desierto sediento De la humedad de tu cuerpo Agoniza y se acaba Célate Esta noche Entrégate Sin condición Será una noche secreto Nadie sabrá De este encuentro Se va Se va Yo quiero Se va la salsa Atracción Es de fondo musical Para todos los salteros Allá En el barrio De la merced Que estuvieron De fiesta Este 24 de septiembre Fiesta de la virgen De las mercedes Y el de Ovatalá Inspirado en el misterio El acentro y el tambor Yo te canto Madre negra Vamos a dejar Nada más dos temas Dos temas Dos números Por parte de Oscar Rujo La Changa Junior Para pasar La que sí Cámaras y micrófonos Al señor Gerardo Ríos Me parece ya Que ya con el Último sed El señor Gerardo Ríos Daremos punto final Y bueno pues ya Para dar punto final Ya con dos temas Dos números De sonido Para no decirles Adiós y hasta la próxima Tenemos un tema Algo de la música Desde el Perú La música de los peruanos Bailamos la cumi Que nos dice La China María Y llegó el sabor De la música peruana 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 Para recordar El señor Don Pablito Perea El rey de la música peruana Sonido Arcoiris La China María Como la goza Cruz Castillo Con la China María Y mi comada La Fanny Echale sabor Venga ese ritmo Como dice Ahí viene el sabor De las guitarras Ahí está con lo que me gusta El sabor De las guitarritas Venga ese cambio Venga ese ritmo Con mucho sabor Con la Segura Venga tu cachito Con la La Goza, 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 goza Con la chanca Junior Carajo Carajo Ahí 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 Venga el sabor Venga ese cambio De las guitarritas Sabroso Sabroso Venga la guitarrita Con la Chongo 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 Para mi carnalito Ellos Ellos son el club de baile Hermanos Castillo De baile de Chalco Con sonido La Chang 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 Chalco Ahí viene lo que me gusta Ahí viene lo que me gusta Venga los cueros Sabroso Que son de los cueros Sabroso Ahora que venga la guitarra Venga la guitarrita para los niños Sí, 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 volé Ay, güey Porque mañana voy a misa Que a la virgencita Yo le rezaré Venga los cueros Venga la guitarrita Decorado Don Pablito Perea Sonido Arcoiris Allá en el peñón de los baños Vaya para Don Pablo Pablito Perea Junior Pedro Perea La Conga Raúl Perea Estereo Rumbo 97 El rey de Texcoco Se va Agoniza y se va la cumbia con él Cha-cha-cha-cha-changa Chango Y se fue Se fue la cumbia de Michina María Con la Cha-cha-cha-changa Junior ¿Quién es? El fumigador Ay, bendito Por fin Queremos decirles y informarles que ya con un tema más Un número más Acabamos ya de grabar ya el compacto de Sonido de la Batichica con Oscar Rojo Cha-cha-cha-cha-changa Junior Bueno pues ya con ese tema no le decimos adiós y hasta la próxima ya para dar punto final No всего desde sus Michael Bienvenidos a y menos es que dolores que aseguran con losidos de Sonido de la Batichica en la conferencia No tienen además una búsqueda en la clima de Posanntano de la tal Bobby if겠다 Yo también te amo a tuaja pulgar Pero vamos a dejar a Don Gerardo Ríos para que ahora sí que les dedique el son M不要 uno para el club de baile los hermanos Castillo y para dar punto final, para ahora si darle paso a la presencia del señor Gerardo Ríos, gracias a toda la familia Ríos, a su esposa, la señora que se encuentra allá en la cantina, que esa rosa es michelada señora, verdad de Dios eh ahora si que la felicito, con su chilite piquín y su limoncito todo natural al 100% y vamos a dedicar el último tema ya para no decirles saludos y hasta la próxima a toda la gente de aquí en Zaperito en el Zapan, con el tema que nos dice la gaita, la gaita del pato, gaita del pato esta noche y vamos a abrir nuevamente la rueda con la gaita, vamos a bailar la gaita la gaita del pato vengan a ese sabor vamos a bailar la gaita vamos a bailar la gaita vamos a bailar la gaita y como la goza la Fanny dice sabroso con la el pato el pato si es descarado no deja quieta la pata el pato si es descarado no deja quieta la pata ¿por qué camina pa' acá? ¿por qué camina pa' allá? ¿por qué camina pa' acá? ¿por qué camina pa' allá? ¿pa' dónde va la pata? va el pato rosa, rosa ¿a qué pato cancachondo? deja quieta la pata, pato deja quieta la pata para Arturo y su chiquitín y todo el club de baile hermanos Castillo chancasla para ellos de la chancachanga a ese pato no deja quieta la pata venga a ese ritmo venga a esa voz de la este barrio bravo de Tepito chan-chan-chan-chan-chan-ga chancachanga Junior allá nos vemos el primero de octubre este martes con los reyes del barrio de Tepito mi sobrino Jorge Sanido Pancho mi señor padre amoroso la changa y su mismo Oscar Rojo los originales de en el barrio bravo de Tepito chan-chan-chan-chan-chan-chan-ga chancasla ¿por qué camina pa' allá? ¿por qué camina pa' acá? ¿por qué camina pa' allá? que son de los clarinetes rosa, rosa goza esta cumbia con los clarinetes aquí está la pata pato que son de los tambores la gaita de pato la gaita de coacuá pato cachito de la gaita de coacuá con la el concepto la chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-cha Ya nos vamos, ya nos retiramos, último tema Y ya viene el señor Gerardo Ríos, el gigante terremoto El pato goza metiendo la cabecita en el agua El pato goza metiendo la cabecita en el agua La pata tira pa'lá, la pata tira pa'lá, la pata Y como la goza el pato, la pata Metiéndose a la cueva de la pata Que son de los carinetes, que son de los carinetes, cabrón En la Internacional Oscar Romo Chango, chachachanga, chachachanga ¡Arriba Mario! Ahí está mi comadre la Fanny Ya se fue a robar una cuna Ya saltaste la cuna Fanny ¡Ay, qué pasico! Esto es Colombia y su música A través de sonido la Chachang, chang, 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 changa Chango Queremos agradecer a la gente La gente de aquí de San Pedrito, en Esapan Gracias por habernos acompañado También queremos agradecer a la familia Ríos Por habernos invitado ya a salir a la batichica Y a un servidor, Oscar Rojo Sonido ¿Quién? ¡Sonido! ¡Canga Jr. También gracias a Sonido Supernova Y donde decimos adiós y hasta la próxima Queremos informarles que tenemos a la venta ya el compacto Volumen 2, Volumen 1 y Volumen 2 de Sonido ¡Chachachanga! Así que ahora los dejamos en muy buenas manos Con la presencia del platillo fuerte de la noche de hoy La participación super exclusiva directamente desde Valle de Chalco El número uno de Valle de Chalco Él es el gigante de toda la zona oriente Nos referimos al señor Gerardo Ríos Y toda la empresa del gigante Terremoto Terremoto que queda con ustedes Gracias